hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy yo sigo aquí en la tienda de dólar general porque les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden aprovechar para esta semana las puertas que yo les voy a compartir aquí en este vídeo van a ser sólo con cupones digitales también por ahí revisen el canal porque está una oferta con productos de el png que nos dice gasta la cantidad de 15 dólares en esos productos y se te imprime en la parte de abajo de tu recibo un cupón de cinco dólares que lo puedes utilizar para comprar lo que tú quieras en la tienda también en este vídeo les voy a estar mostrando algunas ofertas con esas de esta promoción las ofertas para realizar las aquí en la tienda de dólar general usted no necesita de tener una tarjeta solamente descargues de la aplicación de dólar general es totalmente gratis hace su cuenta para utilizar los cupones solamente le pone donde dice a tu wallet mandar a tu tarjeta o a tu a tu cuenta en este caso al momento de llegar a pagar pone su número de teléfono y los cupones le aplican sin ningún problema también esas ofertas que lo voy a compartir yo solamente pueden hacer una por cuenta si ustedes vieron el otro vídeo van a ver el otro vídeo y quieren hacer las ofertas también necesitan de tener cuentas separadas porque ese cupón de 525 y todos los cupones digitales solamente se pueden utilizar una vez por tarjeta así es que bueno pues vamos a comenzar con eso alguien me preguntó en el otro vídeo que cuando terminaba la oferta del png de gasta 20 gasta 15 perdón en productos del png y le imprime en la parte de abajo un cupón de 5 dólares esa oferta termina el día 12 de febrero aunque estos todavía hay tiempo para aprovecharla y también pues bueno vamos a comenzar aquí con estas ofertas está ahí en este vídeo también les mencionaba que la señora running en la manera este don dios hizo una oferta y ella mencionaba que los productos estaban haciendo un glitch que aparece a parecer aplicaba o imprimía el cupón aunque no estuvieras gastando los 15 dólares si usted lo hizo déjenos saber porque yo cuando dice gasté los 15 dólares si no funcionó pero no les puedo garantizar algo que yo no he tratado en lo personal que vamos a para este plan de compra usted puede agarrar los productos que guste puede llevárselos o en esta ocasión vamos a meter yo voy a meter estos las bolitas del o que cuestan a 2 por 9 ya también les subió el precio porque estaban a 2 por 8 podemos llevarnos estos podemos llevarnos estos de los snubos solamente todos de cada de uno y o estos otros del o que están aquí a 2 por 9 bueno como les digo yo en particular voy a poner estos en la oferta entonces voy a agarrar esos voy a agarrar también unos productos que están por acá de este lado creo que esta es la crema que necesito para la oferta pero quiero ver que esté marcada para darles el precio correctamente y no se me vayan a confundir vamos a entrar aquí ya que necesitamos dos productos necesitamos un producto de el micro van que está por el precio de 3 dólares con 25 centavos y se ve así vamos a poner este es bueno llevarlo porque tenemos muy buen cupón y también tenemos que llevar un producto de estos que cuestan 2.95 también hay un cupón de 2 dólares y pues nos queda por 95 centavos así es que está muy bueno incluirlo aquí y enseguida vamos a ir ahora al área de donde está el jabón es bien rapidito que me te returba aquí para poder terminarles rápido el vídeo y puedan correr a su tienda vamos a llevarnos un producto de el spray de estos vamos a poner este en este caso usted puede llevarse si quiere si no tiene la botella y ya tengo la botella si es que a mí no me importa nada más llevarme es esto el ricio que cuesta 3 con 95 vamos a ponerlos aquí en el otro vídeo les había puesto es de 395 entonces es este y vamos a ir al área de donde se encuentra el jabón para el cuerpo ya que hay dos productos más que necesitamos de meter a la compra esta que tenemos aquí andaba busque busque este producto dije quizá no lo venden aquí pero si es jabón para el cuerpo yo pensé que la shampoo está al precio de 3 dólares y para este hay un cupón de un dólar y ahorita que lo veo se me hace muy bonita la presentación y nunca comprado un producto de estos bueno vamos a llevarnos lo que es una crema déjenme ver la crema del nivea dónde está ok si era esta yo andaba buscando con el precio de 3 dólares con 65 centavos pero es lo que pasa que eso es una oferta y no la tienen marcada aquí aquí dice que está 44 50 aquí vamos a agregar una de ellas y aquí para esto están a 3 65 que vamos a ponerlas aquí y esto sería básicamente lo que sería esta compra para esta hay cupón de 2 dólares hay unas personas que tienen el de 3 si usted tiene el de 3 pues obviamente la matemática le va a quedar un poquito más económico entonces se suman todos los productos serían 9 dólares de esto sería 2.95 del febris 3 3 25 del micro van el ton de 3 95 y la crema de 3 65 el ton de 3 dólares se nos hace un total de 25 dólares con 80 centavos enseguida los cupones que se utilizan para esta compra son pues el cupón principal de 5 de descuento en la compra de 25 aquí se aplica también lo que es el cupón de 4 dólares ya sé que quieras llevar los snuggles o los que tú quieras vas a agregar este cupón de 4 dólares enseguida llevamos para esto es un producto del febris este de 2 dólares de descuento para productos el febris enseguida tenemos para el micro van cupón de 2 dólares tenemos también para los productos de el ton cupón de 1 dólar de descuento y nos está faltando para el producto de el nivea cupón de 2 dólares si usted tiene el de 3 pues obviamente les quedaría mejor la oferta y también tenemos el del tan un cupón de del ton perdón de un dólar creo que ya serían todos los cupones aquí si no me equivoco creo que ya cada uno lleva cupón entonces nos tocaría por esta oferta a pagar la cantidad de 8 dólares con 80 centavos si lo tú lo divides entre los productos que tenemos aquí que son 1 a 2 3 4 5 6 7 productos esta oferta nos queda por un dólar y 25 centavos cada una de ellas que es un precio pues increíble para estos productos ahora les voy a estar dando unas opciones de que ustedes pueden comprar también para la promoción de gasta 15 dólares y 35 dólares con tu cupón ojo con eso no se puede pagar por ejemplo si yo tengo mi cupón verdad que ya hice la por transacción del game me dieron mi cupón en la parte de abajo yo no puedo pagar con eso otra transacción porque acuerdes eso va en contra entonces ya no van a hacer 15 dólares sino que va a bajar el total de la compra y no se va a imprimir el otro cupón de 5 dólares espero me hayan entendido si les quedaron alguna duda déjame saber para esa oferta de los productos del del png usted puede agarrar lo que quiera como les dije en él en el vídeo anterior donde les explicaba qué productos estaban incluidos miren para que ustedes sepan cuáles son los productos del png pues básicamente son los que los donde salen los cupones del png pero si están en la tienda y dice bueno no me acuerdo si esto es png o no déle la vuelta al producto y en la parte por aquí debe de estar donde está donde tiene tienen una marquita ellos que dicen bien y déjame aquí está que está que está miren bien todos los productos del png están marcados con esta marquita entonces usted puede llevarse lo que usted guste al gastar este básicamente la cantidad de 15 dólares se le imprime su cupón en la parte de abajo yo estaba buscando el charmín grandote y es este que tienen aquí creo que en línea no sé si sale más caro déjenme y les muestro porque ese también han estado comprando pero a mí creo que se me hace todavía caro el precio miren y de hecho se calificaría para el cupón de 25 centavos permíteme y a ver si por aquí tengo la captura de pantalla si ustedes tenemos que quizá no le han subido el precio porque dice en internet dice que está a 17 con 95 si es que fuera así ojalá y que bueno por aquí dice en un dólar básicamente más caro ahora si es verdad que está el precio de 17 con 90 y con 95 me imagino que sí porque ya les han subido los precios a los productos entonces sería así 17.95 hay un cupón de 25 centavos nada más se pagaría 17 con 70 nos dan 5 dólares en el cupón nos queda por 12 con 70 no sé qué tal se les haga el precio a mí como que se me hace un poquito caro pero también hay que ponernos a pensar que son 16 rollos o sea es el paquetote este gigante de los productos del charmín hablando de productos así grandes también puede llevarse estos si usted gusta y no quiere quebrarse tanto la cabeza como en qué llevar utilizar cupones o algo también estaba viendo que les muestro el cupón de charmín ok las bounties o no sé qué precio están aquí en esta tienda a ver sería el paquetote este grande del bounty uy se están ven aquí ya les subieron el precio está 18 con 95 pero son 8 paquetes que dice que equivalen a 20 a ver qué tan grande está el paquete así son paquetes grandes pero si está bastante caro entonces miren estoy pensando porque si se combina este con otro a ver cómo nos quedaría espérame déjenme les saco la cuenta con este primero 18 18 con 95 menos hay un cupón de 25 centavos que de hecho ahí no lo marcan se pagaría 18 con 70 y nos dan 5 dólares en cupón nos queda por 13 con 70 al paquetote este pero en sí se puede combinar como aquí yo estaba queriendo buscar una serie algo de por ejemplo si nos llevamos este de 12 con 95 que más hay para agregar porque tenemos lo que es el podemos agregar un producto del king aunque más podemos meter tenemos las pastas también las pastas no sé si hay cupón porque hay unas del crest de 3 dólares ah no pero ahí bajaría el total de la compra entonces no nos funcionaría coge estaba viendo porque al ponerse 12 estos que son 6 rollos quiero ver a ver cómo nos sale mejor la compra si son estas 9.25 9.25 por 2 serían 18 con 58 si utilizamos el cupón de 25 centavos para una de hecho hay cupón del periódico también de 25 centavos entonces pueden utilizar dos sería pagar 18 con 8 por dos paquetes estos de 6 en 9 y se nos van a dar 5 dólares en un cupón nos quedan a 13 con 9 divididos entre las dos nos viene quedando cada paquete 6 54 no es mucho el ahorro pero es algo si les interesa aquí les dejo más o menos unas ideas y también pasen a ver la del png que les compartí con los productos del game espero que les ha gustado este vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós